20 de febrero del 2024, todos nos preguntamos si empiezan las clases, sí o no. Todas las familias por estos momentos preparando como pueden a los chicos, comprando los útiles escolares, buscando precios y el sector docente, con más dudas que certezas, en el marco de fuertes medidas del gobierno nacional que se aplican dentro de la acción docente. En línea telefónica se encuentra la secretaria general del gremio UTEP de aquí de la provincia de San Luis. Estamos hablando de Soledad Amioti, que por estos momentos están en asamblea y evaluando hora tras hora, reunión tras reunión, cómo va a ser el inicio del ciclo lectivo 2024. Soledad, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, Soledad, queríamos tener tu lectura porque estábamos viendo que se están juntando los gremios, se están analizando la situación con distintos gremios, inclusive de distintos sectores, bastante preocupados con expectativas, pero también con mucha incertidumbre. No, sí, es como lo, acá justo nosotros estamos acá en una asamblea de asesoros, situación muy difícil, complicada. Fíjate que en nuestras últimas semanas, desde el gobierno nacional, lo concreto y real es que no los sindicatos de nuestras confederaciones no han sido convocados en la paritaria nacional. El presidente ha sido claro con el tema de que no se van a enviar los fondos, tuvo reunión con el ministro de Educación en el día lunes. Ellos también se mostraron como a la expectativa de ver si pueden torcer la decisión del presidente de la Nación para que den los fondos a las provincias. Esta es la situación de la crisis real, nosotros lo que les manifestábamos es que permanente el presidente manifiesta la afirmativa de que los fondos no se van a enviar. Entonces, me parece que hay poco por esperar a eso de sumarle la situación inflacionaria, sumar subsidios que se sacaron al transporte, el aumento de la nafta. Lo que puso en riesgo la situación de los trabajadores a la hora de trasladarse a las zonas rurales, era uno de los temas que me dijo que no se ocupen esos cargos, lo que significa también como resultado es que los docentes y los piebas se queden sin maestros. Y hasta donde llegaron a poder trasladar a sus hijos a la escuela con estos últimos números que uno se está escuchando, se van a 350 y después de rever en abril un nuevo aumento. Y la verdad es que es una situación muy compleja, no solo para el sector de los trabajadores a la hora, sino para todos los trabajadores. Nosotros estamos haciendo un frente sindical con los distintos sindicatos que pertenecemos al Estado y todos y cada uno han recibido el ajuste, el sector de la salud, el sector del empleo legislativo, los empleados judiciales, todos están pasando por la misma situación. Ustedes, incluso los cargos del periodismo, entonces, en este modo no es particular, es el que está muchísimo más de fondo y tiene que ver con retirar el Estado. Retirar el Estado y achicar el gasto público es achicar a quienes somos el Estado, el Estado, somos todos los trabajadores. Entonces, esta es la preocupación, la dimensión, la situación. Acá estamos en la pandemia, el mandato de ir a las escuelas, el día 22, y las movilidades están de mucha acondición, porque esto recién inicia, nuestras consideraciones emocionales y denuncias que van a dar con salida al paro nacional. Entonces, estas son las últimas noticias. En la provincia no hay ningún tipo de convocatoria de mejor el salario y no tienen plan B. Por eso nos preguntamos, bueno, está bien, si no llegan los fondos, ¿cuál es el plan B de la provincia? No, porque responde, en San Luis, en la provincia que viene la participación. Y estamos con el presupuesto de la participación, que la participación también se ha dicho disminuida. Soledad, Soledad, te quería consultar, es decir, y reiterame con precisión este punto, que resulta importantísimo saberlo. Es decir, que ya directamente van a un plan de lucha. Van a medida de fuerza. A ver, Soledad, te pido a ver si podemos mejorar la comunicación, porque te escuchamos entrecortado. A ver, ¿nos escuchás bien ahí? A ver. Ahí está. Yo lo escucho bien. Bien, bárbaro, bárbaro. Se había entrecortado la comunicación. Sí, reiteranos este punto, que es importante que la gente sepa. Bien, nosotros tenemos una marcha, el 27 de diciembre que presentamos el Poder Judicial de la Nación, el amparo ante el DNU. Tuvimos un paro nacional el 24 de enero. O sea, y se han hecho todas las gestiones con el gobierno de la provincia para que hagan la mesa de diálogo. Nosotros presentamos, pedimos audiencias con el gobernador, pedimos audiencias con el ministro de Hacienda, Ordóñez, digo, no llegó la respuesta por ahí, pero podemos hablar con el ministro de Educación. Y la respuesta del ministro es que no hay plata, no llegan los fondos y que están haciendo la gestión para ver si pueden pagar el salario en una sola vez. Entonces, mirá que lejos estamos de hablar de recomposición salarial, mirá que lejos estamos de solucionar el tema del transporte, el tema de los comedores para los pibes, y de cómo van a ser los padres para levantar los gastos en material didáctico. Digo, una serie de inconvenientes que se van a ir viendo las medidas que existen las clases y que los dificultades no son trabajantes, sino de las familias, sino de las familias. En cuanto a las acciones, entonces, el 22 de febrero, que es cuando ya los docentes se reincorporan a los establecimientos educativos, comienza una recorrida de ustedes por cada uno de los establecimientos educativos para informar cómo viene la situación, todo el contexto nacional, provincial, y también qué acciones se están planteando. Eso sería el esquema de trabajo para estos días próximos al 26, que ya iniciaría la primaria, y posteriormente, el 4 de marzo, la secundaria. Exacto, exacto. El día 22 presentamos para hablar con el resto de los colegas, este es el mandato que van a elevar de esta asamblea, para ver cuál es el plan de lucha a establecer, y insisto, esto recién inicia, más allá del primer día de clase o no, que tenga una afectación que seguirá si los fondos no llegan. Nosotros, con la provincia de Asamblea, los trabajadores en su conjunto, dependemos de la comparticipación nacional. Si el Estado Nacional se retira, lo que queda es esto, es nada, es tremendo, es tremendo. Por eso, insistir siempre en los trabajadores, mirá, hay una discusión que nosotros no vamos a dar, que pelearnos con el colega si votó a tal o cual. Nosotros, mirá, y se lo decimos a todos los trabajadores, si yo es peronista, sacátele la camiseta del perónismo, si yo es peronista, sacátela, si yo junto con el campo, si yo es peronista, sacaste todas, con esto es la del Estado, la del Estado, en esto nos tenemos que poder encontrar. Soledad, hay mucho, otra consulta que te quería hacer, hay mucho temor en un gobierno encabezado por mi ley, con este sesgo libertario, donde el Estado va a estar de veedor, pero no de intermediario en fuertes políticas para colaborar con la sociedad. ¿Hay miedo por parte de, ya sector docente, pero tenés vinculación con otros sectores, por supuesto, de ir a una medida de fuerza, teniendo en cuenta el miedo a perder el trabajo, el miedo a los descuentos y a lo demás? ¿Se siente eso o se está muy firme en la lucha para ir a manifestarse y tomar la decisión que se tenga que tomar? Es importante esto del plan de lucha. También los tiempos cambiaron y hay que ver que las medidas que se tomen sean extractivas y que no perjudiquen salarialmente al trabajador. Esto también es así. Hay que buscar nuevas formas y métodos. Ahora, lo que sí te reitero es que si nuestras confederaciones ya anunciaron por conferencia de que de no haber convocatorios valitarios, el primer día de este se va a convocar un paro. Pero eso también ya está decidido. Entonces, el día límite, el día jueves, para ver si el gobierno de la nación convoca y a partir de ahí se reafirma la decisión del paro ya anunciado en caso de que no haya renaccionado, es un plan de lucha que tiene que sostenir en el tiempo. Soledad, con respecto a la situación que se está viviendo hoy, uno haciendo un poco de memoria, recuerda dolorosamente lo que pasó con el sector docente, con las multisectoriales, 2004, la feroz represión durante el mandato de Alberto Rodríguez Sá, luego la situación del 2009 también, reclamos docentes que no eran escuchados, medidas de fuerza. Bueno, ¿estamos en un escenario similar? ¿Podemos llegar a ese escenario similar? ¿O hay tiempo para que se frene esa situación y los sectores y sobre todo el gobierno nacional tomen nota de lo que están pidiendo específicamente los docentes? Mirá, se están agotando todas las líneas de comunicación, para que nada de eso suceda y no llegue, no debería llegar. Ahora, ante estas incumplencias, nosotros no vamos a evitar todo, evitar cualquier situación de conflicto, mucho más conflicto violento, pero eso, después que no, porque no son nuestras maneras, nuestras formas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace? Mira, cuando el más generalizado, cuando el ángel lo sienten las mayorías, también la solución son colectivas. Entonces, acá hay que ser cautos, ver cómo van avanzando hora tras hora, porque todos los días tenemos una información de Tiencas, y seguramente el movimiento vendrá de cada uno de los ciudadanos y no te va a hacer falta convocatoria ni mucho menos. Así que, bueno, esperar a ver qué sucede y cómo seguimos. Soledad, muchísimas gracias por este contacto y para poner en contexto, en definitiva, aquí en la provincia de San Luis, qué está pasando, sobre todo con los sectores gremiales docentes y cómo se está viviendo estas horas de intenso trabajo para tratar de buscar claridad rumbo al inicio de clases. Muchísimas gracias por el espacio y quedo de posis. Igualmente, Soledad, un abrazo grande. Así estaba la palabra de Soledad Amioti, secretaria general del gremio docente UTEP, ustedes la escucharon, bueno, muy poca esperanza en torno a lo que puede aportar el gobierno nacional y algún cambio de timón de último momento en torno a las políticas de recorte que está comenzando a aplicar en el ámbito de educación. Si no hay convocatoria paritaria, lo decía Amioti, a nivel nacional se va directamente a medida de fuerza. Estaremos, por supuesto, siguiendo este tema que es muy importante, rumbo a lo que es el comienzo de clases. 22 vuelven los docentes a las aulas para prepararse. 26 iniciaría primario y 4 de marzo iniciaría el sector secundario aquí en la provincia de San Luis.